¿Qué pasa con el acuerdo no remunerativo? 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 Sí, diríamos que sí, que ya venimos en conflicto y venimos sosteniendo la pelota de una y otra forma, pero sí, lamentablemente que hemos tenido que llegar a esta determinación es el primero. ¿De esta manera queda media tensa la relación con el empresario? No sé si llamarla tensa, pero bueno, nosotros como trabajadores también reclamamos nuestros derechos, que creo que son legítimos, así que bueno, esperemos que se ponga de ambas partes y poder solucionar este conflicto lo antes posible.